El agua es preciosa, tierna y serena, sin embargo lleva consigo la tarea de brindar la supervivencia a todas las criaturas del mundo. El agua es asombrosa, simple y transparente, nos ofrece infinitas sorpresas para la vida. Nuestras modernas ciudades nos dan vida emocionante y rica, pero también han traído consigo el estrés, la contaminación, incluso algunas enfermedades. Vivir cada día más sano y más feliz es el sueño que todos queremos compartir. En los cinco lugares de mayor longevidad en el mundo, hay grupos de personas quienes disfrutan de serenidad, salud y buena vida. Aunque las regiones son diferentes, mantienen el mismo secreto para alcanzar la longevidad. En Lourdes, Francia, descubrieron un agua mineral que puede curar las enfermedades más comunes tan solo con un sorbo. En la ciudad de Querétaro, México, entre 5.000 y 10.000 personas se dirigen allí todos los días para conseguir agua. Se le conoce como agua milagrosa. La magia de la naturaleza ha captado a expertos de todo el mundo para estudiar este fenómeno y finalmente obtuvieron el secreto detrás del milagro. Así que, ¿por qué el agua tiene beneficios místicos de salud para el cuerpo? Todo esto comienza con los radicales libres. La razón por las que nos vemos amenazados por enfermedades y envejecimiento prematuro es debido a una creciente acumulación de radicales libres. De 2 a 5% del oxígeno que inhalamos se convierte en oxígeno activo y en radicales libres. Cuando los átomos forman moléculas, los electrones deben formar parejas durante el enlace químico. Los radicales libres capturan electrones de otros materiales con el fin de estabilizarse. En química, esto se conoce como oxidación. Los radicales libres son como bombas en miniatura que circulan por todo el cuerpo. Explotan al entrar en contacto con un área determinada. En principio, esto daña solo una pequeña área, mas no causa inmediatamente la muerte de la misma, lo que conducirá a consecuencias como el daño celular y la exacerbación de la enfermedad. Las vitrinas o estructuras dietéticas, el estilo de vida, el estrés del trabajo y el deterioro de nuestro ambiente, todos ellos causan daños en las células ordinarias y tejidos en el cuerpo, destruyendo los factores anticancerosos en la genética del ADN. En pocas palabras, los radicales libres son la fuente de envejecimiento y de las enfermedades. El valor del pH de los fluidos corporales de una persona normal es de 7.35 a 7.45. Esto los hace alcalescentes. Este es un signo de salud alimenticia y de un sistema inmunológico fuerte y vigoroso. Sin embargo, este tipo de personas solo representa el 10% de la población. El valor del pH en la mayoría de las personas es menor del 7.35. Esta constitución ácida producirá un mal accionar en las funciones celulares, disminuirá la velocidad del metabolismo, disminuirá las funciones orgánicas, dejando el cuerpo más susceptible a las enfermedades. Pero, ¿cómo podemos deshacernos de los radicales libres? ¿Cómo podemos restaurar nuestra alcalinidad? ¿Cómo localizar el método de salud y de longevidad desde la raíz de la enfermedad? Motivado, hemos analizado científicamente la formación geológica de los flujos del agua milagrosa en el mundo y se descubrió un cinturón rico en minerales. Sus principales minerales incluyen la piedra médica, magnesio y el hidruro de magnesio, aparte de otros minerales. Cuando el agua fluye más allá de estos minerales, se crea una gran cantidad de hidrógeno rico en iones negativos. El agua es alcalescente y iones negativos de hidrógeno. De modo que usted puede ingerir agua mineral alcalescente con iones negativos de hidrógeno a donde quiera que vaya, proporcionándole una nueva y saludable agua potable. El hidrógeno es el elemento más simple y más enérgico del mundo. Tiene un solo electrón. El agua, con iones negativos de hidrógeno, entra a las células. Los iones negativos de hidrógeno capturan a los radicales libres junto con los iones positivos de oxígeno en la célula a la velocidad de la luz. Se utilizó un medidor de ORP para medir la cantidad de electrones negativos en el agua. Luego, se sumerge en ella la barra. Se utilizó un analizador de pH para ver los niveles de pH en el agua potable. Muchos de los materiales ingeridos por los seres humanos son ácidos, incluyendo bebidas gaseosas, alcohol, humo de cigarrillo, etc. Con el analizador de pH, podemos ver que todos estos materiales son más ácidos con valores alrededor de 3.2 a 3.3. Después de añadir agua alcarecente con iones de hidrógeno, el valor se eleva aproximadamente a 7.5. El suficiente agua sana no solo puede disipar las sustancias nocivas en el cuerpo. También puede fortalecer el sistema inmunológico desde la raíz, ayudando así a los pacientes a su pronta recuperación. Todos anhelamos una forma más saludable de vida. Todos persiguen una vida maravillosa. Todos conocemos la forma más sencilla. ¿Qué estás esperando? Tu salud en el futuro depende de tu elección de hoy.